Música Vas a invitar a los notables y a las celebridades underground Van a sonar aplausos para todos hoy Tu pulgada probando en el bar te atenderá un amigo fiel Vas meneando tu cabeza y con satisfacción ¿Y qué? Si en las mesas estelares nada falta Un lugar allí y una oferta más No vas a bromear con eso Lucirás la risa más ingenua, sin dudar Tu corazón vacilará la noche de hoy Tipas y cronistas muy mal pagos Y unos pelusas que cuidaron el jardín Toda la gran oferta de un fino anfitrión Luces y el mejor DJ atronador Y premios en el escenario El culo que valés es tu secreto una vez más Total no es más que el mundo de plateas de hoy Deliberto Dหนelado Gracias por ver el video.